Mázatlán, Sinaloa, los lanzadores, Oscar Villarreal y el zurdo Antonio Garzón fueron dado de bajas por el club Venados de Mázatlán dentro del draft de jugadores mexicanos que se está llevando en estos momentos en la ciudad de Hermosillo. Le también, en el PSV quieren retener a Chucky Lozano a como de lugar en la primera ronda, Venados cedió los derechos a Naranjeros de Hermosillo por Carlos Alberto, Chispa, Gasteum. En la segunda ronda, Oscar Villarreal fue dado de baja para activar al lanzador derecho, José Cerda y prospecto de Tampa Bay. En la tercera ronda, Mázatlán activó al lanzador Román Peña Zonta y causó baja el serpentinero el zurdo del Robles, Antonio Garzón. En la cuarta ronda, Alfredo Amézaga fue sacado del roster de jugadores para incorporarlo como Choch, Cebateo, y su lugar será ocupado por el catcher Pedro Félix de Diablos Rojos del México. Lee también, Bondi, el lugar donde nació Mbappé el campeón del Mundial de 19 años en la quinta ronda, Juan Pablo González que es libre, es tomado por Venados que sueltan a José Barajas. En la sexta ronda, Mazatlán tomó al pitcher derecho Jesús Adrián Alcántar, de generales de Durango y es baja Felipe Ontiveros, también lanzador derecho. La séptima ronda Venados obtuvo a Edgar Ortega, jardinero de Vaqueros de la Laguna es baja Marco Félix. En la octava ronda, Beder Gutiérrez fue baja de los Venados y activaron a Francisco Robles, jugador de cuadro de los generales de Durango. En esta nota, Club Venados de Mazatlán Draft de jugadores mexicanos Oscar Villarreal Antonio Garzón.